David Anilo Bartle, director de la Oficina México y el Caribe de la Fundación Heinrich Ball, presentó el libro Tinta para la Memoria, producto de un acto de amor hacia las personas desaparecidas en el estado de Veracruz y un homenaje a sus vidas. Las personas que hoy les buscan desean tener una memoria impresa que dé cuenta de sus seres queridos para darla a conocer a la sociedad en la que viven. Y nosotros trabajando con el tema de derechos humanos entendemos que es muy importante ayudar a procesos de memoria que vienen de las propias víctimas, en este caso son colectivos de familiares de personas desaparecidas que se organizan y organizan su memoria. Indicó que vale la pena recordar a estos hombres y mujeres desaparecidos y sus familiares que son parte fundamental de nuestro país ya que nunca abandonan la esperanza de que su familiar vuelva. El problema de las desapariciones forzadas es que no tienes certeza sobre el destino de la persona desaparecida y no tienes un lugar donde poder, digamos, ejercer la memoria de la persona. Normalmente si muere una persona lo enterramos, tenemos la tumba donde podemos ir y empezar nuestro proceso de duelo. En el caso de una persona desaparecida no es posible, primero porque nunca la madre, el padre va a abandonar la esperanza de que la persona vuelva. Tinta para la memoria acoge siete relatos de personas que están desaparecidas desde hace tiempo, además de doce cartas y dos poemas que padres, hermanos e hijos escribieron para los seres que no están hoy con ellos. Los escritos que se presentan corresponden a 19 personas víctimas de desaparición en diversos municipios del estado de Veracruz entre 2010 y 2018. Seis de los siete relatos que abren este libro son frutos de entrevistas realizadas entre 2018 y 2019 con integrantes del grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz por la Verdad y la Justicia. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.